Yo sentí mucha emoción el sábado a la noche, como a las 9 y cuarto, vine a la casa de mi hijo Gonzalo y cuando estuve por poner la mesa, vi esa aparición y vi un niño que me miraba, vi la Virgen de los Cerritos, la Virgen de Guadalupe, no sé, me emocioné mucho. ¿A dónde apareció esta imagen? Me apareció en la mesa del comedor diario. ¿En la hoja, en la planta? Sí, en la hoja, en la planta, sí. Ahora, ¿tenía una vela cerca? ¿Algo que pueda haber generado esa imagen? Nada, 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 solo un ventilador de techo, nada más. ¿O sea que era imposible que algo haya provocado esa imagen? Sí, sí, imposible porque ni yo ese día le había puesto agua, nada. Angelito, ¿usted es una persona creyente y una persona de fe? Sí, sí. Muy creyente, muy de fe y tengo toda la casa llena de imágenes, todo. ¿Y por qué cree que pasó esto en su vivienda? Yo lo sentí como que Dios vino a curar a mi hijo, a Hernán, y a toda la familia que no estábamos en un buen momento y bueno, por algo vino. ¿Llegó en un momento justo? El momento justo, el momento justo, como quien dice, viene el momento justo que lo necesitamos. ¿Qué hizo cuando se dio cuenta de que en la hoja había una imagen? ¿Qué hicieron inmediatamente? Llamar a mi marido que venga a ver si era lo que yo también estaba viendo, a mi hijo, a mi cuñada, y así. ¿Pusieron a rezar? A rezar toda la noche, del sábado a la noche que estamos rezando. Yo realmente lo que veo es la imagen, no sé si decirle del Papa, pero es algo similar. ¿De un hombre? Yo veo un hombre, veo un hombre de anteojos, con la indumentaria de lo que es el Papa. Y bueno, la verdad que nos está bendiciendo a todos, ¿no? Más allá de que ha caído, ha llegado esta imagen a la casa de Angelita, digo, para el barrio, lo veo tan emocionado a usted. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que genera ahora esto? Mire, la verdad que... Está muy emocionado el vecino Carlitos. Es increíble cómo se ha emocionado. Yo tengo esta imagen, donde está la Virgen de los Tres Cerritos. Usted ha conocido, ha ido a ese lugar, ¿no? Gracias a Dios y la Virgen. ¿Y la Virgen se ha manifestado en ese cuadro, dice usted, también? También. Yo creo que todo lo que vamos con fe, venimos desconfortados, y todo lo que pedimos se nos da. Gracias a Dios tuve una bendición muy grande. Muy, pero muy grande.